Yo, Guadalupe, elijo a vos, Rocco, como mi esposo y prometo serte fiel, tanto en la adversidad Quiero compartirme allá con vos. No sé. ¿Qué no sabe qué? Todo ese ha sido de mi vida, si no te hubiese conocido a vos y a Juanita. No sé qué hubiera sido de la tuya, pero la mía seguro que no hubiera sido tan feliz. Yo, Rocco Colucci, traeció a vos Guadalupe como mi esposa y prometo hacerte fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad, respetándote durante toda mi vida. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Bueno, nos quedamos nosotras con vos si necesitas. No quiero que Wendy esté incómoda. No quiero, no quiero eso. Mi amor, no es muy incómoda. Ella está bien dónde estás vos. Bueno, prefiero que Wendy esté en casa con sus amigos. Te prometo que una semana vuelva. Te lo prometo, de verdad. Te voy a extrañar mucho. Yo también, mucho. Te amo tanto. Yo también te amo. Se quedó dormida Wendy apenas la acosté. Se me quedó dormida acá en el pecho. Qué lindo. Estaba muy cansada, pobrecita. Me imagino. Es agotador el vuelo. Mi viejo nos invitó a que cenemos todos juntos. Le dije que te iba a preguntar a vos. ¿Qué hacemos? A mí me gustaría que me digas la verdad. Eso quiero. Me parece que me lo merezco, ¿no? ¿La verdad de qué? Yo te elegí a vos, Rocco. Me casé con vos. ¿Sí? Viajé 7000 kilómetros con mi hija para verte porque apuesto a lo nuestro. Nunca te di motivos para que te pongas celosa. Menos ahora. Ven. Ven. ¡Cuánto nervio! Bueno, a ver si nos calmamos un poquito. Basta, basta, basta. ¡Soltame! 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 Calmate. Bueno, tranquila, tranquila. Vení, vení. ¡Soltame! ¡Soltame! Ya me parecía raro que no tenés un ataque después de verlo juntos. Ahí está. Ya pasa. Ya pasa. Shhh. Vení. 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 Estudí. Vamos. A ver. Ven. Ahí está. Me odio. Me odio. Me odio, Mariana. No entendés que me quiere hundir. No. Me lo quiero robar a Rocco. Yo no soy nada. Si Rocco me quedo sin huelga. Sí. No lo necesitás a Rocco. Te divorciás del metero. Quédate tranquila. Nos volvemos a casar. Hacemos una linda fiesta. Sí. Y volvemos al plan original. ¿Sí, mi amor? Lupe, ¿dónde estás? Sé que estás acá porque vi tu cartera. ¿Dónde estás? Yo me encargo de Rocco. Fuiste de esta caso. ¿Querés que te lo recuerde? No me recuerde nada. Ya está, ya fue. ¿Para qué viniste? ¿Qué querés? Para decirte que no te podés llevar a Wendy a ningún lado. ¿Ah, no? No. Soy la mamá. Y yo soy el papá. Puedo hacer lo que quiero también. No podés. ¿Tenés algún papel que lo demuestre? No podés llevártela. Le vas a partir el corazón. No podés. Sí que puedo. De la misma manera que vos pudiste cagarme con esa perra. No mezclen las cosas. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Las cosas no son así. Yo no las mezclo. ¿Sabés? Y vos y Malina me las van a pagar. No te la podés llevar a Wendy. Por favor te lo pido. No podés llevártela. Intentá frenar. Pará, 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 pará. Mirá cómo está. ¿Qué te metes? No le grites. Vamos a jalar el tono a la charla. Andate. ¿Sí? No tenés nada más que hacer acá. Dale, date, date. Eso lo decido yo. Rocco. No te preocupes que ya no nos vas a ver más. Nos vamos a ir bien lejos. No vas a saber nada de nosotros. No me pienso quedar acá rodeada de tu familia. Tranquila. Sácalo. Bien. Lupe. Llegaste antes. ¿Qué pasó? Eh, no. No había nada de tránsito. ¿Y tu amigo? No está. Trabaja todo el día. ¿Wendy? Eh, no. No me pareció muy buena idea traerla ahora. Ah, mirá vos. ¿Sabés qué? No quería que te reconozca. Así que no te preocupes. Yo le pido a un amigo que me la lleve a la frontera. Así que cuando la cruzamos y te reconoce ahí no pasa nada. No es lo que arreglamos. ¿Sabés qué? Yo fui muy injusta con vos. Y quiero pagarte tu parte de la herencia. Qué bueno lo que decís. Pará. Pará. Baja el arma. Cálmate y baja el arma. Pará. Lupe, guarda ese arma. Guarda el arma. ¡Guau! ¡Camilo! ¡Camila! ¡Calmate, por Dios! ¡Ay, eh! Hey, hey, hey! ¡Quédate! Hey, hey, hey! ¿No te das cuenta que tú estás cuidando? ¡Nale! ¿No te das cuenta que te estamos cuidando, Lupe? Ahí va a venir Alfonso y va a ver qué hacemos con vos. ¿No te dijo dónde iban? No, quería irse solo. ¿Solo? Sí. Asiéntate. Por favor, le voy a pedir que no se lo diga a nadie. Por favor, menos a mi marido. Él es muy celoso, por favor. ¿Y es Fernando o su marido? Mi marido. Fernando lo sabe todo. Fernando lo odia a mi marido. Justamente yo fui a la casa de Fernando a decirle que no quería estar más con él y se volvió loco. Me obligó a estar con él. Y yo no quería, le juro que yo no quería. ¿De qué me está hablando? ¿De qué me está hablando? ¿Seguramente Fernando fue el que me secuestró? Ay, Dios mío, yo no confío más en nadie. Dios mío, deme mis pastillas, por favor. ¿Dónde vive Fernando? Yo le doy la dirección y usted me da mis pastillas, ¿sí? Primero anote. Por favor, pastillas, por favor. Mis pastillas. ¡Mis pastillas! No seas así, no me trates así. ¿No te das cuenta que todo lo que me pasa es porque no estás conmigo? ¿Por qué estás presa? Me contaron que te escapaste de la policía. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No sé, no sé. Estaba asustada, tuve mucho miedo. Me secuestraron. No te imaginas lo feo que fue. Me tenía natada, amordazada. Todo suena mentiroso. Me seguís mintiendo. Me seguís mintiendo. Me seguís mintiendo. Encima estuviste con Fernando. No, no estuve con Fernando. ¿Cómo que no? Debe ser la imbécil de Malena que te está llenando la cabeza. Lavate la boca antes de hablar de Malena. Lavate la boca. No me juges, por favor. No me juges. Vos sabés que soy buena persona. Me conocés. Soy incapaz de hacer algo malo. No me juges. Lo único bueno que hiciste en tu vida es darme una hija. En este momento te necesitas más que nunca, ¿sabés? Ayúdame entonces, por favor. Vos sos todo para mí, todo, por favor. No, no es así, no es así, no es así, pero voy a seguir luchando por Wendy. Por mí, lucha por mí. Por nuestro amor. Te olvidaste ya. Vos me hiciste olvidarlo. Qué suerte tuve, soy tan dichosa al cantar. Quiero que todos disfrutemos juntos. Qué feliz, qué placer exclamar. Una reina ya. Una reina ya. Una reina ya. Una reina ya. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía. Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos emprendí la que tú serás? Serás el cielo que jamás podré tocar. Es imposible, ya lo sé. Perdóname. Déjame que sí. Déjame que sí. Tengo que buscar una forma de escapar No se puede vivir con tanto veneno Tuve tu veneno, tuve tu vida Y cuando el mundo enmudece y las promesas se engañan Y me alimentó en su propia piel Me hace mover, me hace sentir este infierno Despiértame cuando pase el dolor Despiértame cuando pase el dolor Este es el juego de seducción Siempre... 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 En un rincón, en un papel o en un cajón Como un ladrón, te acechan detrás de la puerta Te tienen tan a su merced, como hojas muertas Que el viento arrastra allá o aquí Que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando... Gracias por ver el video